Y acabamos de llegar, gracias a Dios, estuvimos desde las 11 de la mañana pegando estos carteles o volantes por todo lo que es el barrio Asunción, que es el lugar por donde se mueve Fabio Correa, porque vive lamentablemente en la misma comunidad. Bueno, hicimos todo un recorrido por las calles principales del barrio Asunción y llegamos a Paso del Rey, hicimos una volanteada en la salida del tren, así que también la gente pudo recibir este folleto, este volante que creamos. ¿Qué es lo que dice el volante, Norma? Específico, Fabio Nahuel Correa, asesino, cárcel para Fabio Correa, justicia por Federico Alejandro Rearte, que es en realidad lo que estamos buscando, que Fabio vuelva a la cárcel. Que la Cámara de Apelación, que es el lugar donde hoy está la causa de Fede, la Cámara de Apelación de Mercedes, es la que en este momento tiene el poder de decidir si Fabio Correa va a seguir esperando juicio y sentencia firme en libertad o vuelve a la cárcel, o sea que decida nuevamente ponerle la carátula de homicidio simple. ¿Cuánto hace ya que está libre Fabio Correa? Que se cambió la carátula de la causa. Yo creo que más de 20 días que Fabio está libre, mucho más de 20 días. Nosotros nos venían diciendo que estaba libre, yo no lo podía creer, bueno, hasta que fui a la fuente, que fue la vez que hicimos el 10 de agosto el encuentro, porque era el pre-cumple de Fede. Para esa fecha nosotros nos habíamos entrado, creo que estuve en tu canal para el día 9 y calculo que sería así, el 8, 9, por ahí 7, por ahí esos días de agosto Fabio estuvo libre. O sea que no estuvo ni 15 días en la cárcel. ¿Es cierto que este fin de semana te contaron, compartieron casi una misma fiesta con él? Sí, hubo gente que tuvo, algunos lo hacen de mala leche y otros lo hacen con dolor. Me compartieron una foto donde Fabio el sábado pasado estuvo en una fiesta, que por casualidad también compartían amigos o compañeros de fútbol de Fede. Yo sé que la vida del resto de la gente sigue, pero la falta de respeto de Fabio Correa fue lo que hoy me llevó a seguir moviendo, de que vuelva a la cárcel, de que realmente se haga justicia por Fede y que espere juicio y sentencia firme donde corresponde, que es la cárcel. Norma, en este folleto ustedes narran lo que pasó con día y hora. Léeme eso, por favor. El sábado 21 del 7, alrededor de las 3.30 am, en la intersección de la calle Soldado de Rico y Corrientes, Paso del Rey Moreno, esta mierda chocó a Federico Rearte, lo mató y lo abandonó. Huyó a esconder San Merlo, la camioneta EcoSport, se encuentra a nombre del Sindicato de Obreros de la Curtiembre que manejaba y luego, cinco horas después, se entregó. Hoy sigue libre. El hijo del diputado nacional, Walter Correa, el hijo del poder, está libre. Y Fede en el cementerio. Cárcel para Fabio Correa, justicia por Federico Alejandro Rearte.